Bien, ahora vamos a sonreír, vamos a sonreír desde el corazón, vamos a sonreír del corazón y cada uno va a escoger cómo va a pasar el día con una afirmación o dos, en presente y en primera persona, en presente y en primera persona, por ejemplo, si usted lo que quiere es tener menos dolores en las articulaciones, le recomiendo que diga, soy flexible en su mente o soy perfectamente flexible, sí, por ejemplo, pero cada uno escoja su frase cada mañana, una o dos, si usted lo que quiere es plata, por ejemplo, soy inmensamente rico, soy inmensamente rico, o si usted lo que quiere es estar tranquilo, hoy estoy en paz, luego viene mover los ojos, todo el mundo, derecha, izquierda, derecha, izquierda, esto lo hago todos los días por la mañana, derecha, izquierda, si usted no durmió bien y no procedió toda la noche, termine de procesar, si le vienen pensamientos negativos, como por ejemplo, ay, hijo de madre, oye, quincena, hay que pagar el barrio, ay, hijo de madre, primer día del mes hay que pagar la Universidad de Catalina, hijo de puta, ahí fue con los ojos, 30 veces, veces, 30 veces, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, eso, estamos, estamos reseteando el cerebro, lo que estamos haciendo es reseteando el cerebro, y de ñapa, y de ñapa estamos mejorando la vista, por si le interesa la ñapa, ahora de arriba a abajo, 30 veces, arriba a abajo, arriba a abajo, estamos reseteando el cerebro, reseteando el cerebro, ahí Isabel, vean, arriba a abajo, arriba a abajo, resetealo, resetealo, arriba a abajo, vean, ella si lo está haciendo bien, doña Gladys, vean, muy bien, luego en slash, cruzado, diagonal, 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 slash, cruzado, y ahora vamos a hacer, para los dos lados, slash para un lado, slash para el otro, y luego vamos a hacer una O con los ojos, una O con los ojos, un círculo, con los globos oculares, sin mover la cabeza, para un lado, y para el otro, este ejercicio se los recomiendo encarecidamente, no saben lo importante que es, no saben lo bueno que es, esto les cambia la vida 100%, parece una tontería, se lo juro que es súper poderoso, y que van a tener un día diferente, bien, hace una bola para acá y una bola para allá, bien, ahora vamos a sonreír.